La señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Pregunta de la diputada doña Hidoya Sagastizada, Lunceta Barrenechea, del Grupo Parlamentario Vasco e AJPNV. Gracias, presidenta. Ministra, el sector de la automación es el sector industrial que más duramente está afectando la crisis sanitaria y económica. Un sector que se encuentra, desde luego, bajo la tormenta perfecta, ya que el COVID le ha llegado cuando no estaba pasando por su mejor momento y, además, cuando se encontraba en plena transformación de su propio modelo productivo. O modelo de negocio. Cambio de producto hacia la descarbonización, obligación del cumplimiento de reducción de emisiones e, incluso, incertidumbre en la regulación sobre determinadas tecnologías que se había traducido en una disminución de ventas. La expansión del virus y, desde luego, su efecto en la actividad productiva ha puesto en jaque a un sector con alto impacto en la economía y un sector que es clave y que, además, ha arrastrado a la industria auxiliar. Además, por tres motivos, básicamente, por la paralización de los suministradores o que ha supuesto, además, la fractura de su propio modelo de abastecimiento basado en una cadena de suministro de piezas basadas en Just-in-Time o por la paralización de fábricas que ha supuesto un desplome en la producción y, también, por la paralización de las ventas de automóviles como consecuencia del confinamiento de los consumidores. Una crisis, además, en la que vamos a descubrir que no solo va a cambiar los factores o las motivaciones de compra y, sino, también va a cambiar la forma en que se van a comprar los vehículos, la forma en que se van a fabricar los vehículos y la forma en que se van a distribuir los vehículos. Y todo esto en un contexto de crisis económica, además, con un desplome del PIB en un torno al 9,2% y un aumento del desempleo en el mejor de los pronósticos. Ante esta situación, ¿qué medidas prevé el ministerio impulsar para el sector de automoción? Gracias. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, presidenta. Señoría, lo primero que me gustaría trasladarles es que el sector de automoción es un sector estratégico en la agenda del Gobierno y, especialmente, esta semana en la que, como sabe, estamos defendiendo las plantas de Nissan en España. Y, en segundo lugar, le quiero agradecer el apoyo de su grupo parlamentario a las prórrogas del Real Decreto de Alarma, pero también al conjunto de medidas económicas que está permitiendo proteger a los trabajadores y también mantener el tejido empresarial de este país. Porque compartimos con usted la necesidad de que haya medidas de apoyo al sector, como ha dicho, muy golpeado por la crisis sanitaria. Una crisis que hemos tratado de paliar, aprobando un ambicioso plan de medidas para sostener el sector de automoción, pero también la industria auxiliar de componentes. Por ponerle un ejemplo, a través de la línea ICO-Diavale se han inyectado hasta el momento 3.181 millones de euros de financiación para el sector de automoción. Y los ERTE se están protegiendo a 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector de automoción. Pero también hemos pensado en el día después si estamos elaborando una ambiciosa estrategia de movilidad sostenible y conectada que incluye una actualización del plan de apoyo integral al sector de automoción que, como saben, aprobamos en marzo del año pasado, cuyo objetivo es mantener la competitividad y el liderazgo que hoy tiene el sector de automoción español. Señora Sagasti Zabal, un fetado remechea. Gracias, ministra. La verdad es que estamos de acuerdo con todas esas medidas en el corto plazo, pero también pensamos que sigue siendo imprescindible medidas de apoyo a la demanda para renovar el parque automovilístico. Y no me estoy refiriendo solo al plan MOVI, sino que para impulsar el vehículo eléctrico. Habrá que impulsar también la compra de aquellos vehículos que son más eficientes y que de bajas emisiones de forma coyuntural y siempre que conlleve un achatarramiento como tal. Y lo ha hecho también el plan de Francia, aprobado ayer y en línea también con Bruselas y, además, en línea con la nueva ley de cambio climático que ya no prohíbe la comercialización de este tipo de vehículos. Y, por otro lado, también le vamos a pedir un plan coordinado para apoyar a la industria en el medio plazo, para reactivar la inversión con medidas concretas para que las fábricas, proveedores, concesionarios y posventa puedan abordar con verdadero músculo financiero la parte de vida al COVID, pero también esa transformación del modelo de negocio. Los competidores europeos, ministra, como he dicho, Francia, ya ha puesto sobre la mesa un plan muy ambicioso. Aquí también se necesitan estos apoyos específicos como medidas de apoyo a la demanda. Gracias, señora Sagastizábal. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, señora presidenta. Señoría, compartimos un objetivo común y es que el sector de automoción debe salir reforzado de la crisis sanitaria. Como le decía, en estos momentos estamos trabajando en un paquete de medidas de apoyo al sector con inversiones orientadas a la producción en España de modelos más sostenibles. Y, en este sentido, me gustaría dar la bienvenida a proyectos como el que está desarrollando Cidetec, con sede en San Sebastián, que, como sabe, está a la cabeza de un consorcio formado por 13 socios que busca reactivar la industria de fabricación de baterías en Europa y hacerla más competitiva. Y quiero anunciarle que vamos a convocar próximamente la Mesa de Movilidad Sostenible y Conectada, que reúne a diferentes agentes públicos y privados del sector para impulsar ese ecosistema de movilidad que refuerce nuestro sector y que contribuya a la generación de empleo y de riqueza. Y esperamos, señoría, contar con el apoyo de su grupo parlamentario para trabajar juntos en el Acuerdo de Reconstrucción Social y Económica, donde estamos convencidos que el sector de automoción va a tener un papel relevante. Muchas gracias. Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno.